El tema, espera un poco, autor la dijo yo a Derecho Reservado 2015. No va a funcionar, el amor es grande y muy duradero, hay que alimentarlo, saberlo cuidar, para enamorarte, a ver cómo le hago, para así yo entrar en tu corazón. Me quedo esperando a ver si me llamas, si mandas un texto a mi celular, para enamorarte, a ver cómo le hago, para así yo entrar en tu corazón. Me quedo esperando a ver si me llamas.